Sin duda que una carrera que va a ser dura, distinta a lo que estamos acostumbrados, estrategias que habitualmente no tenemos en mente y puestas a punto que también van a ser distintas a lo que normalmente trabajamos, así que hay que ver si podemos llegar a ser protagonistas también con esta nueva reglamentación que tenemos. No la táctica, pero sí lo que se va generando en la cabeza del planteo, donde pensás que puede estar la clave de la carrera. La clave es llegar, sin duda que la prioridad es llegar, no castigar el auto como normalmente lo hacemos, quizás girar a un 95 o hasta un 90% menos de lo que habitualmente lo hacemos, a ver si de esa manera podemos llegar con un auto entero, que teniendo la misma goma durante 120 vueltas, el que llega con un mejor auto para las últimas 20, 30 va a ser una diferencia muy grande. ¿Qué le genera el piloto esta semana previa de afrontar esta competencia? Saber que hay que entrenar mucho, pero mucho, que hay que cambiar la mentalidad a la hora de estirar los régimes, a la hora de estirar un frenaje, que no va a ser fácil porque estamos acostumbrados a otro tipo de carreras. ¿Algún trabajo en el auto en cuanto a ventilación, refrigeración, digo, más teniendo en cuenta, y si bien va a ser seguramente otra condición aquello de Concordia? Sí, inclusive pensando en otras alineaciones, otras relaciones diferenciales, cambia mucho lo que estamos acostumbrados.